El Parlamento Europeo está desarrollando en este momento todo el proceso para la elección del premio Sáharov para este año. Hoy precisamente hemos tenido la votación que va a concentrar a los tres finalistas para este premio Sáharov. Saben ustedes que yo mismo, junto con mi compañera Vita Charanzova y otros colegas del Parlamento Europeo, en concreto del Partido Popular, hemos pedido al Parlamento Europeo que el premio Sáharov para el año que viene sea para la oposición democrática de Venezuela, que se simboliza en la Mesa para la Unidad Democrática, la MUD, y los presos políticos encarcerados por el régimen de Maduro. Puedo decir que en la votación de esta mañana, dentro de los tres preseleccionados, ha quedado la oposición democrática de Venezuela y pasa la decisión final a la conferencia de presidentes que tomará seguramente la semana que viene esa decisión. Creo que es un momento importante para felicitarnos todos porque la oposición democrática de Venezuela para el premio Sáharov da un paso de gigante en la mañana de hoy al salir finalista por parte del Parlamento Europeo, gracias a los votos de los colegas que hemos impulsado esta iniciativa. Nos congratulamos todos por la decisión del Parlamento Europeo esta mañana. ¡Gracias!